En alguna oportunidad de esas que usted conversó con su hermano Juan Guillermo, él le informó a usted que tenía deseos de retractarse acerca de lo que había declarado en contra de los hermanos Uribe Vélez, Santiago y Álvaro, y de supuestas actividades de paramilitarismo que se desarrollaban en la hacienda Huacharaca. ¿Le habló de algo de eso? Cuando, o sea, yo acá le voy a decir ya un tema en el cual él se metió, pues que se metió o no, a él lo metió Iván Cepeda. La pregunta que usted me está haciendo. Lo que pasa es que cuando mi hermano se fue a meter a eso, él sí me llamó a mí. Él me llamó a mí a decirme lo que iba a hacer. Y yo en ese momento no estoy de acuerdo con eso, con lo que él iba a hacer, porque era algo muy aparte de lo que él estaba en la cárcel, que no tenía nada que ver con eso. Lo que pasa es que en ese tiempo, como que, porque en realidad no lo sé quién fue el que lo metió a él en eso, no sé quién. Pero Iván Cepeda sí fue el que lo contrató, pero por alguien, por alguien que en realidad no sé quién fue. Es el que lo metió en este cuento. Bien, comencemos a aclarar este punto. Usted dice que él lo llamó a usted. ¿Hablaron telefónica o personalmente? No, no, por teléfono. ¿Ya su hermano estaba detenido? Sí, claro. Bien. Él ya estaba detenido, claro, cuando me llamó para decirme que, para decirme que era que le iban a colaborar para, para él tener, pues, buenos beneficios. Bien, precisanos un poco eso, porque usted dice que lo que iba a hacer su hermano, ¿qué era lo que iba a hacer concretamente que le había manifestado? O sea, que para él mentar a Álvaro Uribe, para mentar a Santiago Uribe, que algo que le había propuesto, pues, Iván Cepeda. ¿Le profundizó más? ¿Qué fue la propuesta? No, o sea, cuando él comenzó con eso, pues, que yo le dije que yo no estaba de acuerdo con eso, que no se metiera en ese cuento tan, tan pendejo. ¿Y qué ocurre cuando usted le dice eso de hermano? ¿El que actitud toma o que le...? No, yo dije que al hombre P no le gustó eso. A él no le gustó eso y ya, ahí nos colgamos ya, no volvimos a hablar más de eso, nunca más. Luego de esa conversación, ¿volvieron a sostener algún otro contacto? Es decir, ¿volvió usted a hablar con su hermano? Sí, sí, pero entonces ya no, ya esto, o sea, esto murió, porque ni él me decía nada de esto, ni yo al tampoco. Porque él sabía que a mí no, esto no... Pero si yo ya con el hombre ya luego volvía a tener otra vez conversación con él, pero no a mentir esos temas, ¿no? Sobre esto que su hermano pensaba hacer y que lo llama a usted para contarle, ¿por qué toma él precisamente esa determinación de informarle sobre ese aspecto? ¿Por qué le cuenta él eso a usted? Yo me acuerdo que eso era que él tenía beneficios con esto. Él tenía beneficios para proteger la familia, ¿me entiendes? Para proteger la familia, porque hasta mi papá, mi mamá, a todos nos llamaron para Bogotá, pero yo pues sí nunca fui allá, yo nunca fui, ni una hermana mía y yo nunca fuimos allá, mi hermana Laura y yo nunca fuimos. Que teníamos buenos beneficios, que hasta nos sacaron del país por ir hasta allá. Bien, cuando usted dice que los llamaron, ¿quién los llamaron? Yo no sé cómo ubican a mi papá. El caso es que a mi papá lo hacen ir a Bogotá y mi papá llegó a Bogotá con mi mamá y se presentó, estando en Bogotá, ya creo que lo recogió a alguien y lo llevaron para tener conversación con Iván Cepeda. Entonces, bueno, esto sí lo sé yo bien. Mi papá estuvo hablando con Iván Cepeda, que ahí fue cuando, a mi papá nunca le gustó esto, nunca. Ahí fue cuando Iván Cepeda, de así de entrada creo que le dijo, es que usted no sabe con quién se metió, se metió con un monstruo. Porque mi papá, mi papá claro también cuenta a mí eso. Mi papá mismo le contestó, monstruo, monstruo fue el que nos hizo meter usted. Entonces, ahí fue, pero mi papá, mi papá mejor dicho, volteó otra vez para Medellín. Nunca estuve de acuerdo con eso. Bien, usted ha dicho, antes de hacer esta pregunta, que llaman a la familia Bogotá. Es decir, va sus padres, sus hermanos también fueron a hablar de este tema que está contando en este momento. No, 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 solamente, solamente mi hermana Laura y yo no estuvimos en eso. Mi hermana Laura y yo no estuvimos en eso. Solamente fue mi papá, mi mamá. Ah, pero como en Bogotá vivía mi otra hermana, Marta, no sé si ya estarían en eso. Pero mi papá sí estuvo, cuando lo llamaron, sí estuvo allá a ver de qué era que trataba esa diligencia allá con Iván Cepeda. Y le dijo, pues, ¿para qué colaborar? Mi papá dijo, no, ¿colaborar aquí en qué? ¿Y colaborar en qué? Mi papá dijo que no, que no, que no se prestaba pues para eso. Bien, ¿tu hermano le pidió que hicieran algo cuando lo llamó para contarle lo que él iba a hacer? Le dijo, ¿ustedes tienen que hacer, ustedes, mis hermanas, mis padres, tienen que hacer algo? No, pues conmigo no, conmigo no, conmigo no, porque yo nunca más volví a tocar tema de esto con mi hermano. Conmigo no, no sé si ya con ellos. ¿Y qué fue lo que le pidieron a su hermano que hiciera? ¿Qué le pidieron? Sí, ¿qué le pidieron a su hermano? Cuando su hermano lo llama, dice usted, a contarle lo que iba a hacer, ¿qué fue lo que le pidieron a él que hiciera? No, que era que, para que él hablara, para que él hablara pues de la gente de la región, de Santiago Uribe, de Álvaro Uribe, para que lamentara a ellos. Entonces, a él el que lo busca, yo en este momento no sé quién fue el que buscó a Iván Cepeda, para que Iván Cepeda pudiera buscar a mi hermano. ¿Sí me entiende? Pero alguien de eso mismo, pues que él le dijo, como por decirle, no, ¿sabe qué va? Hablen con Juan Monsalve que él también tiene algo para contarle. O sea, hagan esto, que él les colabora con esto. Cuando le pidieron que hablara a su hermano, ¿en qué sentido le pedían que hablara? ¿O qué tenía que decir su hermano? Lo que yo le digo, doctor, yo no entiendo, o sea, no sé bien, 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 quién es la otra persona que hizo eso con mi hermano, para poder recibir a Iván Cepeda. Cuando él comenzó a buscarlos. Porque yo tengo entendido, Iván Cepeda mantiene en las cárceles buscando presos para enredar para que estén hablando de la gente. Que eso lo ve uno en televisión, cuando uno estaba en Colombia, no veía eso. Bien, ¿qué ocurre familiarmente cuando usted le da el consejo a su hermano que no haga eso? O se muestra en vía contraria a lo que le estaba contando su hermano. O sea, igualmente su padre dice que no accede en esa reunión que va a Bogotá, a que hablarán. ¿Qué ocurre familiarmente? Lo que pasa, doctor, es que esto acá ha sido muy complicado. Esto ha sido complicado para nosotros, la familia. O sea, ya en este momento la familia aquí quedó muy dividida. Nosotros somos muy poquitos. Y, o sea, cuando digo dividida es porque, o sea, yo todo esto, todo esto, todo esto, hay que agradecerle a Iván Cepeda, que fue el que nos metió en este cuento a nosotros. Digo meter en este cuento porque nos dividió totalmente. Nosotros nunca éramos de vivir así. Nosotros éramos una familia muy unida. Y entonces, en este momento, en este momento, por ejemplo, mi mamá, mi mamá sufrió tres preinfartos. Ella cuando ve una noticia, cuando, mejor dicho, cuando ve a mi hermano que sale por televisión diciendo algo, mi mamá aparece en una clínica hospitalizada. Dos, tres semanas. Mejor dicho, mi mamá en este momento muere siempre que ve noticias de eso. Entonces, para uno es un tormento. Y lo que le digo, esto para nosotros dentro ya de una familia sí es dividida. Nosotros ya somos divididos. Somos como dos grupos, por ejemplo. Mi papá, una hermana y yo. Y mi mamá, un hermano y la otra hermana. Somos divididos. Dentro de la conversación que usted tuvo con su hermano, cuando él le contó lo que iba a hacer, ¿le precisó en esa conversación el que le había ofrecido el señor Iván Cepeda? Sí, sí, lo que yo dije ahora que que teníamos que tenían beneficios, que si yo me quería ir a o sea, si la familia quería ir para otro país que para nos para nos llevaban a todos. Pero yo me acuerdo que era como, hablaba como de Argentina, me parece. Argentina, algo así. Bien. Usted, luego de que su padre se muestra también contrario a esto que estaban proponiendo. Mi papá ha sido el más contrario a esto. Mi papá siempre lo ha dicho, ¿cómo me voy a prestar yo para una cosa de esto? No tienes que decir lo que es. Sobre estos episodios, ¿ha vuelto a hablar con su hermano luego de que usted se negara? ¿Usted se negara, su padre se negara? ¿Han volvido a sostener conversaciones? ¿Han vuelto, perdón, a sostener conversaciones sobre este tema en particular? No, 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 ya no. Ya no. Una vez, ya usted, creo que se entera, como lo dijo, por noticias, su mamá se enferma a verlas sobre lo que declaró su hermano. ¿Habló con él sobre lo que había hecho y lo que estaba ocurriendo familiarmente? ¿Cómo así? Es decir, ¿volvió a hablar y usted le recriminó por lo que estaba ocurriendo familiarmente a su hermano frente a las declaraciones que él ya había dado? Yo creo que, o sea, yo en el 2016, yo di una declaración, o sea, de la gente que estuvimos viviendo en esa finca en ese tiempo, trabajadores y todo eso, a todos nos llegaron a declarar, como fue mi papá, fueron más trabajadores de la finca. ¿Sí o no? No nos llegaron a declarar. Yo estoy declarando allá. O sea, yo fui allá a decir lo que yo vi en ese tiempo que yo viví en esa finca. ¿Sí o no? Yo fui, como lo hizo mucha gente, más que fueron también pues allá a declarar. Fuimos a decir la verdad de las cosas. O sea, mi papá y yo acá quedamos como unos malos, como unos malos para mi hermano, porque yo me di cuenta de que el país se refiere maluco, porque, o sea, no estoy de acuerdo con lo que con lo que él está haciendo y nunca lo voy a estar. Bien, en esta conversación que usted sostiene con su hermano, él en algún momento le dijo a usted qué tenían que decir su familia para obtener esos beneficios que le estaban ofreciendo particularmente, como usted dijo, de probablemente irse a vivir a Argentina. Bueno, bueno, eso conmigo no, conmigo no, pero con mi papá sí. Mi papá a mí me contó todo cuando él estuvo en Bogotá que lo llamaron allá. Pues conmigo no, porque yo sí nunca me presenté pues a una cosa de esta. Que mi papá tuvo la primera conversación con Iván Cepeda, decirle que iba a tener beneficios, que lo sacaban para otro país, a mi papá y a toda la familia. O sea, que mi papá de una dijo pues que no, que él se volvió a Medellín otra vez, porque él fue en Bogotá. Bien, ha dicho usted que dentro de lo que se le estaba pidiendo a su hermano era enredar a Uribe. ¿Qué quiere decir con ello? ¿A qué se refiere eso? Pues lo que siempre ha comenzado, cuando la primera entrevista que tiene Iván Cepeda con mi hermano, que mi hermano dice que él fue el que fundó, o sea, que Álvaro Uribe fue el que fundó el bloque metro allá en esa zona. Pues yo la verdad, eso sí nunca, yo nunca, nunca, y más cosas, de que Álvaro Uribe que era el que patrullaba por allá, yo nunca lo vi, nunca. Bien, ¿en algún momento usted tuvo contacto directo con el señor Iván Cepeda Castro? No, nunca ha hablado con él. No, no, no dije, nunca me lo encuentre. Bien, usted ha dicho que declara en el 2016, con muchas personas que vivían ahí en la hacienda Huacharac. Yo lo que pasó no me acuerdo bien, bien si fue en ese año, no me acuerdo bien si fue. Bien, antes de dar sus declaraciones, ¿alguna persona lo contactó, trató de presionarlo? Ah, bueno, también hay más cosas de eso, que es que a mí me buscan también para que vaya a declarar a mi papá. Sí, sí, también hay comentarios de eso, y lo hace mi hermano, diciendo que es que nosotros nos están buscando para nosotros ir a declarar, antes a contra de él, a nosotros, nosotros sí, nosotros, yo ya me presenté como lo hizo mi papá, y fuimos a decir fue la verdad, de los que nos preguntaron, y como estamos acá, eso lo he hecho yo. Bien. Vuelvo y le insisto, pero antes de dar esa declaración, ¿alguien lo presionó, lo llamó, le dijo algo, a mi mamá, para que le agarrara en tal o X sentido? Vea, en el pueblo hay un señor que se llama Juan Guillermo Villegas, muy, 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 como le digo yo, es muy, o sea, es muy, ese señor ha sido como para nosotros como un papá, como lo fue para mi hermano, para mi mamá, para mi papá, para todos, ha sido como un papá para nosotros, que tengo mucho que agradecerle, porque el señor, mi papá también le dio, le dio empleo, le dio trabajo, y yo, señor, tengo mucho que agradecer. ¿Qué no, qué me, yo hablando con él, qué me, qué me dijo él? Me dijo él, bueno, anda, anda allá y decir la verdad, decir la verdad. Al decirme eso, yo, yo como lo tomo, que yo tengo que ir a decir la verdad de las cosas, eso no es como, eso no es como se lo imagina mi hermano allá diciendo que no, que es que me dijeron que tiene que ir a decir, o como lo cogen a él, a decirle que, que, que a mí me enredaron para yo ir a decir otra cosa, o que porque soy hermano de él, entonces que yo, que yo nunca voy a estar con él. Yo, yo estoy con él. Yo una vez sí lo dije, se lo dije a mi mamá, y lo mandé a decir, que yo lo apoyo en lo que sea, pero que en este cuentico no. Bien, voy a preguntarle sobre unas personas en particular, y quiero que me diga si los conoce o no, o ha tenido algún contacto con él. ¿Al señor, conoce usted al señor Diego Cadena Ramírez? ¿Diego Cadena? Sí. No, pero si, pues por televisión, sí, lo digo, me trajo, es un abogado. Diego Cadena. Sí, Diego Cadena Ramírez. Es un abogado. Bien, ¿ha tenido algún contacto con él, usted, personal? No, no, señor, no, 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 si no lo conozco, lo conozco, pero por televisión. ¿Al señor Juan José Salazar Cruz, lo conoce? No, señor. ¿Al señor Carlos Eduardo López Callejas, lo conoce? No, no, no. No, no, eso no sé quién es. ¿Al señor Enrique Pardo Hach, lo conoce? No, no. ¿Al señor Ricardo Williamson, lo conoce, ha tenido trato con él? No, no. ¿A la señora Victoria Jaramillo, la conoce? No. Bien, señor Monsalvo, ¿por qué termina usted actualmente? ¿Cuál es la razón? Bueno, lo mío acá depende mucho, totalmente, depende de, es porque yo vi una aclaración en el año 2016. Y a raíz de eso, es que a mí me tocó ya venirme para acá, porque yo me estaba impresionando mucho, de que yo no estaba con la hora, de que yo allá fui a decir fue otra cosa. Entonces yo ya escucho que mandan razones diciendo que, de que, de que yo tenía que apoyar esto, de parte de Iván Cepeda. Bien, ¿y esa es la razón para que usted haya salido de Colón? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué siente usted cuando le hacen esa advertencia? O sea, esa advertencia a mí me la hacen es, me la hacen es, o sea, con doble, pues hay que entenderla, hay que entenderla de que me la hacen es con, o sea, qué pena terminar con mi vida. Y yo sí no lo quiero. ¿Y cómo recibió usted esa advertencia? ¿Lo llamaron o una persona directamente habló con usted? A mí me contrataron dos personas ahí en Pereira, yo estaba en Pereira. ¿Eran conocidos suyos? No, no, no. ¿Podría nuevamente recordar qué fue lo que le dijeron en forma particular? Que yo tenía, porque yo en el 2016 hice una, yo me prendí pues ante la fiscalía en Medellín, hacer también el contestigo y todo con, a colaborar pues con esto. Y entonces, a raíz de eso, porque yo salió a la luz pública, entonces ya mi hermano y Iván Cepeda, porque no conozco las personas que me llegaron, no las conozco, sino que yo tenía que colaborar con esto, porque estaba haciendo las cosas mal hechas. Luego de esa situación, ¿ha recibido usted alguna otra advertencia o ha experimentado alguna situación que le ha llamado la atención en relación con ese mismo suceso? No, 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 porque yo tomé la terminación ahí mismo de venirme para acá. Mejor dicho, yo creo que ni pueden saber que yo estoy acá. Bien, ¿algún otro miembro de la familia Monsalve Pineda ha recibido alguna advertencia o amenaza frente a toda esta situación que venimos comentando? No, 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 es que a nosotros, o sea, mi papá y mamá, no, que nos hayan pues como amenazado. Sí. No, solamente, solamente fue a mí. Bien. Quiero profundizar en un aspecto, quiero que nos comente, ¿tiene usted conocimiento frente a la situación del predio denominado La Veranera? Bueno, ese predio lo consiguió una de las que fue la esposa de mi hermano, esa vinca la compró esa señora, la esposa de mi hermano, y la compró para llevarse a mi papá y a mi mamá a vivir allá. Mi papá y mi mamá vienen de esa finca, ellos vienen allá, eso queda cerca de cada pereira. Que yo sepa pues porque me lo contó mi mamá, mi papá, todo, me lo contaron, esa vinca la compró fue la doctora de Yanira, que era la esposa de mi hermano. Bien, ¿y ese predio siguen sus padres viviendo ahí? No, 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 allá llegó la periodista Salud Hernández, y mejor dicho, el otro día, mi papá, tú que eres de allá, mi mamá. Bien, ¿sus padres actualmente dónde se encuentran? ¿Sinni en Colombia? Están en Colombia. ¿Mantiene contacto con ellos? Sí, claro. Bien, ¿le han transmitido alguna preocupación sus padres frente a esto que ha venido comentando usted en el día de hoy? No, 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 sino que mi mamá sí pues, la verdad, la verdad, me dice que me infeliz porque yo estoy acá, pero, pues, duro porque estoy pues, que no estoy con ellos, pero que aquí puedo estar más salvo. Bien, señor Monsalve, ya para cerrar, ¿su hermano fue en algún momento de su vida miembro de las autodefensas campesinas de Colombia? Que haya sido, que haya sido y que me coste a mí, nunca, no. Y tienen, y ellos tienen como, como probarlo. Tienen, ellos tienen como probarlo. Hombre, uno, 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 uno está trabajando en una empresa, uno recibe una nómina allá, ¿sí o no? Bueno, igual, igual, igual fue también un grupo de armados. Allá todo el que trabajaba tenía su, su, su sueldo. Bien. ¿Su hermano perteneció en algún momento al, al bloque metro que operaba ahí en la zona de la finca La Huacharaca? ¿Ella ha sido como doctor? ¿Miembro del bloque metro? No, 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 no. Yo ya no sé cómo más decirlo, pues, de que, o sea, de que, de que ella perteneció, ¿no? Yo, yo ahora lo dije, yo ahora lo dije. Uno, uno allá hacía conocido, ¿sí o no? Que el saludo, que el saludo. Yo también conocí, también los conocí a ellos, quién era el comandante, quién era todo. Pero nunca, nunca fue de, de, que yo iba a pertenecer, pues, a ellos, nunca. Si tuve contacto con ellos, el saludo. Yo no, pero que iba a pertener a un grupo, no. Bien, ¿algún momento a usted le hicieron algún ofrecimiento para hablar lo que está contando en el día de hoy? ¿Alguien lo ha presionado para dar esta diligencia? No, 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 no. Bien. ¿Alguien lo ha presionado para hablar a favor del señor Álvaro Uribe Vélez o de su hermano Santiago? No, 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 nadie. Nadie, yo, yo nunca más volví a saber de, de ellos. En la finca Huacharaca, mientras usted vivió durante sus dos periodos que ya ha mencionado, ¿hubo en algún momento alguna actividad ilícita diferente o una actividad diferente a la ganadería? Es decir, se traficaba estupefacientes por allí o se explotaba el oleoducto que pasaba por la zona para extraer gasolina o algún otro hidrocarburos. No, no. ¿No algo, había alguna actividad ilícita ahí en esa zona? O sea, pues yo nunca lo vi. Yo, yo nunca vi eso. Me costó a mí, no. Bien, a su hermano Juan Guillermo Monsalve Pineda, ¿en algún momento le hicieron algún ofrecimiento para favorecer al señor Álvaro Uribe Vélez? ¿Cómo así? Es decir, para que declarara a favor del señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Le ofrecieron algo? No, 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 porque yo lo sepa, no. No, 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 no. De Álvaro Uribe. Espero que lo conozcan, ¿no? Bien, cierro con esta pregunta. ¿Alguna persona le ha sugerido la manera como debe rendir esta declaración en el día de hoy? ¿Le ha sugerido la forma como debía declarar en el día de hoy? No, no. Bien, entonces, no siendo ya otro el motivo de la presente diligencia, y siendo las 3 y 2 minutos de la tarde del día 14 de diciembre del año 2023, damos por finalizada la diligencia, reiterando la presencia de las mismas personas que al inicio quedaron registradas en este registro videográfico que se está realizando. Señor Monsalve, muchas gracias por su concurrencia a esta diligencia. Le agradecemos mucho por haber cumplido este deber, no solo moral y ético, sino también un deber sumamente importante para el esclarecimiento de los hechos que la Fiscalía se encuentra investigando. Y a ustedes muchas gracias, y a ustedes que ahí estoy para cuando me necesiten para seguir estando. Bien, solamente algo más que quiera agregar antes de cerrar, ¿no? No, ya, ya. Bien, entonces damos por finalizar.